Solo te hiero con mis besos amor, si me quieres así no pongas condición Porque me obligas a decirte lo que no hay en mi, si sigues con tus celos no podemos vivir Porque me obligas a decirte lo que no hay en mi, si sigues con tus celos no podemos vivir Y si el destino me ha marcado que tengo que amarte y tu no tienes condiciones para reclamarme Deja ya pronto tus celos quiero ser feliz Yo no veo que repartimos y nos separamos y si tu quieres que te olvides debes de mirar Que son poquitos esos hombres que te aman de verdad, como yo, nadie te amará Que son poquitos esos hombres que te aman de verdad, como yo, nadie te amará Darío Valenzuela, el brujo de la consola En Cali, Genaro Murillo y en Izmina, Cecilio Vendel Todo te entregué linda por amor, en cambio tú mi cielo me dejaste dolor No me digas que olvidaste el amor que te di, si no me quieres así, ahí no podemos seguir No me digas que olvidaste el amor que te di, si no me quieres así, ahí no podemos seguir Y si el destino me ha marcado que tengo que amarte y tu no tienes condiciones para reclamarme Deja ya pronto tus celos quiero ser feliz Yo no veo que repartimos y nos separamos y si tu quieres que te olvides debes de mirar Que son poquitos esos hombres que te aman de verdad, como yo, nadie te amará Que son poquitos esos hombres que te aman de verdad, como yo, nadie te amará Música 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 Música